Vamos a avanzar por la seguridad de Coacalco, vamos a traer suerte de empleo a Coacalco, pero es una cosa muy importante que desde hace tiempo se ha querido aquí y que no se ha resuelto por completo. Y me bendigo al agua potable para las familias de Coacalco. Yo sé que se han respetado mucho, pero que no se han dicho que ustedes no les llegan al agua potable por la vida. Y quiero comprometerme a que de una vez por todas, en mi gobierno, además de darle el mantenimiento que requieren los fondos, de crear nuevos pozos de agua que resolvamos una vez.